Violento motín en el penal de Viedma. Se inició en la noche del sábado y debió ser reprimido mediante el uso de la fuerza una vez que se superaron todas las instancias de mediación. El reclamo comenzó pasadas las 20.30 y hasta que empezó el nuevo día más de una decena de internos continuaron con reclamos amenazantes poniendo en riesgo la integridad física propia y la de los restantes reclusos. Esto es lo que dice el diario Noticias de la Costa, que aprovecho para mandarle un beso enorme a Horacio Masachés y que hoy desayunamos. Resulta que estábamos desayunando, ahora voy a leer lo del motín, estábamos desayunando, tranquilamente nosotros, Facundo y yo, y mando un mensajito a Horacio, ¿qué están haciendo? Estamos desayunando, Horacio, vení, se me comió todas las tostadas. Les digo Horacio y se comió todas las tostadas, un beso grande. Ahora sí, Masachési, un beso enorme, te queremos mucho, 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 mucho. Estuvimos hablando un montón de política, se viene ahora la general y hay que trabajar un montón para que el radicalismo ocupe su lugar. Bueno, que en realidad del radicalismo unido lo que dan las encuestas es que está bien, que se van a ganar, que en las generales van a hacer un muy buen papel. A la cabeza, por supuesto, está el ex gobernador Miguel Ángel Saiz. Y ojalá, ojalá, ojalá que todo el radicalismo, que todos los dirigentes se unan, dejando por ahí las ambiciones personales y se unan para poder salir adelante y poder hacer una muy buena elección en octubre. Ya se anda diciendo ahí, hay un montón de runrun, hay un runrun que dice que ya algún sector está medio hablando con algún sector del oficialismo, o con otro partido, ojalá que no suceda, la verdad es que sería más que indigno que vuelva a pasar eso, ¿no? La frase del día, no nos van a llevar de vuelta al 2001. Esto lo dijo Me Quiero Ir Lorenzino, lo dijo el otro día Lorenzino. Un grave motín, bueno, es lo que estaba diciendo, les voy a contar lo que pasó realmente. Resulta que lo que habría pasado en el penal 1 es que dos chicos estaban mal por un tema de pastillas, como se sabe, dentro de los penales pasan cosas que para afuera no se dicen. Bueno, había un problema de pastillas, así me lo dijeron a mí, con dos reclusos. La policía llegó, los agarró y los cagó a palos hablando mal y pronto, y ahí fue cuando el resto de los reclusos se amotinaron pidiendo que no sucedan estas cosas. Entonces, mañana lo vamos a hablar con Diego Candia, que va a venir acá. Vamos a tratar de que Guille Bustamante, el juez Guillermo Bustamante, venga también al programa para charlar este tema. Y la semana que viene, porque a partir de esto hubo reuniones, hubo reuniones de la Subsecretaría de Seguridad con la Asociación La Cantora, que están trabajando muchísimo con la gente que está privada de su libertad, que están todo el tiempo en contacto con ellos y tratando de contener. La semana que viene vamos a traer, si podemos, al Subsecretario de Seguridad de la provincia, porque parece que van a tomar medidas después de lo que pasó. Pero es un tema no menor. Tenemos que empezar a... Nosotros lo veníamos diciendo, a que la gente que está privada de su libertad tenga actividades para hacer, pueda estudiar, no esté todo el tiempo encerrada. No sean tan maltratados. Digo, que nadie se sienta con el derecho de cagarlos a palos cuando quieran, de maltratarlos, de torturarlos. Vamos a hablar de todo este tema. Estudiantes locales con investigadores del CEMPAT. Fueron alrededor de 60 los alumnos que viajaron hacia Puerto Madryn. Programa Procrear y Tenedores de Lotes Fiscales. El tema será analizado por la Comisión de Tierras y Obras Públicas. Esto es en Carmen de Patagones. El planteo fue presentado por la concejal Estela Fibiger, que hizo una muy buena elección, Estela. Yo si votaría en Patagones lo hubiese votado, la verdad. Muy buena, la verdad es que es muy sólida, habla súper bien cada vez que viene acá. No presenta proyectos de ordenanza que tengan que ver con cambiarle el nombre a una plaza. La verdad es que se preocupa realmente por los temas de la sociedad y lo que está sucediendo. Le da mucha pelota a la educación, a la seguridad, está buena. ¡Bienvenida, amiga! ¡Ay, llegaron las dos juntas! Las dos que hablan poco. Virginia Zaleski y Maricel Sebole, nuestra psicóloga. Bueno, dado que ya llegaron todos nuestros invitados, voy a dejar de hablar, que hablé como un loro. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor. ¡Gracias!